¿Sabéis? Tiene gracia. Hablaba de esto mismo ayer con Vane y es que no me gusta perder. Y lo digo en serio. No sé cuándo perderé la virginidad. Hay veces que mi hermano viene de vacaciones a casa y le apetece echar un FIFA. Que ya me dirás tú lo que debería importarme ganar al FIFA. O sea, este no es el canal de Heiki, ¿vale? Y le veo ahí aferrándose al mando con la intención de marcarme todos los goles que pueda porque ganarme un partido puede hacer que vuelva a su casa contentos, o sea, los pechos con los huevos bien descargados, completamente ajeno a que, a pesar de que me importa una mierda, el fútbol me he visto 800 tutoriales. Entonces, bueno, no tiene muchas posibilidades de ganarme. Y yo hay veces que lo pienso y digo, joder, tío, déjate ganar. Si te dejas ganar, ya es feliz a esa persona. Pero es que no puedo, soy mazo de competitivo, tío. Es malo, es tóxico. Hasta el punto de que nunca es suficiente. Es como una droga, es tolerancia. El otro día le intentamos quitar la pole a Verstappen en Mónaco. Quedó un vídeo muy chulo que incluso subí a otras redes y tuvieron bastante éxito. Sí, correcto. Billy TikToker. ¡Ah, qué asco, por favor! Es por eso que cuando me levanté bastante contento después de haberle quitado la pole a Verstappen y fui a redes sociales, me sorprendió mucho ver... un amigo. Debería darte vergüenza venir a mi territorio a ponerme en evidencia después de haberte amañado el sorteo de una Play 5. Tus juegos... Que me pico con Cristian, que ha resultado ser brutalmente bueno en Mónaco con un 9.7. Frente a nuestro... ¡Un 11-0-33! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempazo! Así que voy bajando y bajando y bajando mis tiempos y antes de que me dé cuenta, los tiempos se han bajado tanto que Cristian me comenta que estoy cerca del World Record. Me sugiere batirlo y bueno... Lo gracioso de esto es que esta historia ya se ha contado en este canal. Me pico con un piloto, lo vato y acto seguido como lo atribuyo a la facilidad, los exploits, las ayudas y demás, decido picarme con el World Record. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, esta vez no va a ser una excepción, nenes. ¡Vamos al simp-mulador! ¡Hola, nenes! Pues bienvenidos al simp-mulador. Vale, antes de nada aclarar algunas cosas. El World Record está en 0.8.2. Una auténtica puta barbaridad de tiempo. No obstante, el Menda del 0.5 que creíamos que tenía el récord del mundo lo bajó a 0.3 y además dejó su setup, así que lo vamos a utilizar. Por su parte, el del 0.2 se contentó con dejar los detalles de aerodinámica en Mónaco. ¡Venga, tío! ¿A quién tiene miedo? Te está jugando a la plaza de Checo Pérez con Bestapé. ¡Venga, coño! Bien, vamos a hacer algunas cosas también para tener más posibilidades de batir el récord. Trampas, hacks.exe, cheat engine, como el motor de Ferrari de hace años, cheat engine. Nos vamos a bajar los grados de volante. Va a ser la única vez que no vais a poder criticármelo porque estamos en un Fórmula 1, así que no me jodáis. Y, por supuesto, vamos a activar todas las ayudas que nos beneficien, que en este caso es el ABS. Ya os expliqué en el anterior vídeo que en ocasiones, en curvas de apoyo, una de las ruedas puede bloquear ante cierta presión de frenado. El ABS nos va a ayudar a ser un poco más rápidos gestionando eso porque no va a permitir que bloquee esa rueda sin limitar la potencia de frenado de la otra. Así, acortaremos distancias de frenado. Y no me vengáis con que no es lo más realista, no me vengáis con que... De hecho, he subido el vídeo este a TikTok y me han llegado mazo de comentarios despectivos y cosas por el estilo diciéndome que a ver si me subo a uno de verdad, a ver si tengo cojones. Y eso que no le estoy quitando la pole a Alonso, ¿vale? Que entonces ya me entierran vivo. No me vengáis con que me suba a un coche real, que intente batir una pole en la vida real, ni cosas de esas. No me vengáis con que es que en el habitáculo hace calor, ¿vale? Ya lo sé, tú no. Tú eres el que no lo sabe. Así que, por favor, lecciones cero. Hemos venido aquí a batir un récord del mundo. No voy a respetar la opinión de nadie que no me lo haya bajado. Sea como sea, sin hacer trampas. Vamos a utilizar el fórmula hybrid que utilizamos el otro día. Exactamente el mismo. Me he percatado de una cosa curiosa. Juraría que había por ahí un sorteillo para los compradores de este mod. Y me fijé y creo que tenía 50.000 participantes. Escoged con pinzas lo que digo, ¿vale? Porque puedo equivocarme. Pero a 6 euros por mod, eso hace un total de... ¡Oh, oh! El mundillo del modín da pasta, ¿eh? Está cambiando esto de los videojuegos. Bestial. Hace años nos parecía impensable pagar por un mod. Ahora no me arrepiento. El mod es un pepino. Y os voy a contar en petit comité, el mod no está mal hecho, ¿vale? Es que Monaco es un circuito bastante especialito. Hay que ir reservando bastante. El mod del circuito sí que no está tan bien hecho, entonces es normal que podamos bajar tanto los tiempos de los pilotos reales en el simulador. Pero cuando intente batir la pole de Barcelona, ahí vamos a filmar. Pero bueno, vamos a ir abriendo el juego por aquí. Bien, nenes, pues aquí tenemos el setup de nuestro rival, el cual vamos a cargar inmediatamente. También tenemos el setup que utilizamos el otro día, que iba francamente muy bien, exactamente, probable que acabemos utilizándolo. Y también tenemos un problema con el mouse, como se puede apreciar, joder. Supongo que ahora sería un buen momento para meteros al anuncio de Instagaming, pero no lo voy a hacer. También tenemos esa tercera opción de setup que es TP. Es el setup al que le vamos a ir aplicando los cambios, mezclando lo mejor de un setup y lo mejor de otro para que se adapte a nuestro estilo de conducción una vez estemos ya dominando el vehículo. Así que bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cambios que le vamos a aplicar de primeras al setup? Pues bueno, el combustible está puesto muy alto. Podemos ponerle simplemente un litro al vehículo porque el consumo de combustible está desactivado. Otras cosas que podemos apañar por aquí. Recordar que este es el setup del chaval que estamos utilizando, como se contó a través de YouTube. Es que bueno, podemos ajustar esto a nuestro criterio. Y además, utilizar estos neumáticos tampoco va a suponer un problema porque tampoco tenemos activado el desgaste de neumáticos. Aunque hay que reconocer que ambas cosas, tanto combustible como neumáticos, no es muy efectivo en Mónaco porque es un circuito de un minuto. Así que... Vamos a incrementar también la dirección asistida un poquitín porque yo tengo el force leadback muy alto. Entonces al 50 me va a reventar. Y por último, también podemos hacer esta, la del brake power. Incrementar la potencia de frenado porque con el ABS nos da igual. No hace falta ser precisos, hace falta ser precisos, pero no tanto... No nos tiene que dar miedo bloquear que se paga bastante más caro que quedarte un pelín corto de frenada. Así que, brake power a tope de power. Y bueno, vamos a ir calentando, nenes. Además, literalmente, vamos calentando motores. Os voy a ser sincero, le he estado dando bastante caña a esta combinación porque me hacía ilusión el tema de batir el récord del mundo. Así que, ya me sé bastante bien todo el tema de las referencias de frenado, dónde sacar tiempo, dónde hay que frenar. Y bueno, vamos a ver qué tal el setup. Ahí quería yo llegar. El setup de este tío sí me da... Joder, rebota mucho. Es un setup muy... ¡Hola, hola, 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 hola! Un setup muy descargado de aerodinámica detrás y muy duro. Debería ayudar bastante con la rotación del vehículo, pero no me gusta. Insisto en que... Bueno, por lo menos fijaros que aquí nos va a ayudar mucho el tener pocos grados de giro a rotar. ¿Lo veis? ¿Veis lo fácil que lo tengo ahora para rotar el vehículo por haber bajado los grados de giro? En vez de entrar así en la curva, no tengo que girar tanto. Ahí podemos aprovechar, como podéis ver, bastante off-track. Yo diría que bastante más del que... Por favor, es que va durísimo. Esto es horrible. ¿Cómo ha podido batir el récord con esto? Como habéis podido ver, es bastante optimista con el tema off-tracks, ¿vale? Pero lógicamente tengo las penalizaciones habilitadas porque si no, esto se convertiría en un contrarreloj de ir grindando guardarraíles como si esto fuese el Tony Hawk. Y no es lo que queremos. Queremos picarnos en relativa igualdad de condiciones justa. Así que los límites del circuito los impondrá el videojuego. ¡Santo Dios del cielo! Esta curva da mucho miedo. Está demasiado descargado de atrás, tío. Es que me da... Me da miedo tocar el puto freno. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Venga, tronco! No me lo puedo creer, de verdad. ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Es que es un espanto, de verdad. El setup no me gusta nada. Q2 para el chaval porque cuando vea mi video y me copie el setup que voy a desarrollar, me va a quitar el récord seguro. Porque cualquier persona que pueda hacerse un 8.5 con este setup se merece mis respetos. Cuidado que aquí volcamos, eso es. Aquí, gracias a la potencia de frenado, ¡guau! Fijaros cómo frenamos encima de la curva y además muy en línea recta porque podemos aprovechar completamente ese piano de la salchicha de ahí que no nos da miedo. Esta curva sí da miedo porque rebota mucho por la dureza de las suspensiones. Pero bueno, no va mal, no va mal. Aquí es que el coche entra muy bien. Hay que parar mucho el coche, pero podemos meter mucho volante con pocos grados de giro. Cuidado. Vale, y tenemos un primer intento finiquitado en 1.11.1. ¡Joder! Pues vamos, apañaos. Vamos a cargar mi setup del otro día, pero con las mejoras que le hemos puesto al otro. Como se puede apreciar, el setup del chaval es bastante durillo, ¿vale? Si lo comparamos con el mío, se puede apreciar que va bastante más blandito. A ver, que estamos en un Fórmula 1, ¿no? Pero es un concepto bastante diferente de setup. Ahora deberíamos tener un vehículo más predecible, pero más torpe de reacciones. Y que, por supuesto, se traguen mucho mejor los baches e irregularidades del asfalto. Fíjate cómo ahora la primera curva ya no da tanto miedo y puedo abusar del piano. Aquí rebota, pero no tanto como antes. Y aquí no me intento hacer extraños atrás. Fíjate que tiende más a supirar que a sobrevirar. Esto contrasta completamente con cómo estaba reaccionando el vehículo antes. ¡Mama, entrando! ¡Wow! Aprovechando completamente todo el espacio en la primera curva. Calculando cuánto se va a desviar el coche por permanecer en el aire, por entrar al machete pisando ese primer piano. Eso ha sido bonito, ¿eh? El resto del sector no tanto. Y que parar mucho el coche, eso es. ¿Os habéis fijado en que le sienta muy bien? Esto está mal. Esto, ¿ves? Te vas contra el muro. Te sale mucho más rentable parar el coche. O sea, te pide trazar como en V. Vamos a parar ahora el coche. Lo paramos y hacemos la curva. Y mira, no nos vamos largos. Tardamos bastante menos. La verdad que es más rápida esa técnica. Técnica en V más que en U, ¿no? Curioso, curioso. Tenemos bastante más agarres como exponencial. Tenemos más agarre a baja velocidad y a alta velocidad que a velocidad intermedia. Eso nos vendrá bien. Eso ya no tanto. Parar el coche. No te vayas largo. Eso es. Y aceleramos pronto para ayudarlo a rotar. ¡Uh! ¡Ay! Pegadito a los muros, aprovechando los espacios. Joder, esa puta última curva es odiosa, tío. Pero bueno, ya estamos bajando al... ¡10, 9! Ok, nos queda un largo camino. Vale, nenes. Al final he optado por mezclar, en efecto, los dos setups. Lo mejor de uno y lo mejor de otro. Y bueno, como podéis ver, este setup tiene unas expresiones bastante duras. Yo, por mi parte, estaba utilizando uno un poco más nervioso de la parte trasera, a pesar de ser blando. Al final he buscado un compromiso entre ambos, ¿no? Cargamos aquí el setup. Se puede apreciar que este vehículo, de hecho se ha visto como bajaba un poquitín. Va un poquito más bajo de altura y tal, bastante arriesgado para Mónaco. Y lo hemos ablandado un poco delante y endurecido de atrás para ayudarle incluso un poquito más a que rote. Pero es posible que lo hagamos un poquito más nervioso para curva y tal. Hay menos recorrido, más blando, más bajito, mucho más peligroso. Pero no debería tampoco sobrevivir tan loco como el otro. Pero, uff, hemos jugado también un poquito con los diferenciales. Veamos qué tal sienta esto. Esto es un setup que no tendría ni pies ni cabeza en una quali de Fórmula 1. Porque le sale bien una de cada 500 vueltas. Entonces, claro. Bueno, se zampa bien los baches hasta que llega al tope de suspensión, como aquí. ¡Dios! ¡Supir a mucho menos! ¡Va muy bien! ¡Ah! El que no va tan bien soy yo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo frena! ¡Qué locura! Paramos, aceleramos temprano. Hundimos ahí el acelerador. Es increíble cómo se tragan estos neumáticos la potencia del puto motor aquí en medio de la puta calle. Es increíble. ¡Ok! ¡Dios! ¡Qué huevos hay que echarle aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cómo se va de atrás ahí! ¡Uf! Claro, pero no podemos jugar mucho más ya con el setup. ¡Vale! Este tiempo va a ser bastante decente. ¡Uh! Esto empieza a ser ya un poco intenso. Vale. 1-0-9-8-8-7. ¡Ok! ¡Ok! Vamos entrando ya en la fase de concentración peligrosa. ¿Por qué? Tengo que bajar esto más de un segundo. Estamos locos. Bueno, el setup funciona. Eso es lo que importa. Eso está feo. Aprovechar los muros, no sé. Aquí me puedo ir muy largo también y tener cuidado con los muros, pero... Mira, ahí el piano, la salchicha, nos hemos agarrado a ella, ¿no? Y nos ha ayudado bastante a entrar en la curva. De hecho, el delta está bajando una décima esta vuelta. Así que... ¡Hola, hola, hola! Esta vuelta ha salido decente. 1-0-9-6. Vale. Estamos a un segundo y poco. A ver. Voy a intentar en la medida de lo posible no ir golpeándome contra los putos guardarraíles, ¿vale? Porque cualquiera puede batirte el récord del mundo si aquí en vez de girar coge y dice... ¡Ah, jaja, XD, LOL! ¡Jaja, ya está! Y bates el récord del mundo, ¿no? Y sales aquí y te golpeas, ¿no? Que es algo que he visto que hacen algunos de los récords del mundo, ¿no? Cosa que entiendo. Un ligero toquecito pues no voy a criticarlo, ¿no? Porque en la vida real tendría cabida, pero... Chicos, me voy a curtir el lomo, ¿vale? Y voy a intentar batir el récord del mundo con la vuelta más limpia posible. Un poquito a cambio de utilizar las ayudas y tal, ¿no? Que las llaman ayudas, pero esto no es fácil. Ya os lo voy adelantando. Así que, nenes, os voy a dejar con la mejor vuelta que hice. ¿Cómo? ¿Cómo que hice? ¿No lo sabíais? ¿Os vais a hacer los sorprendidos? ¿Ya estuve practicando el otro día y estoy fakeando todo esto? Pues sí. Y ahora vendrá el listillo que me dirá, lo sabía, y se las dará de evidente. No eres tan vidente si no te ves venir esto. Tus juegos de PC más baratos en... No, espera, me... No, esta era la del alien. Me he rayado, perdonad. ¿Estás cansado de que jueguen con tus sentimientos? Pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming. Ya os recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados, así que enlaces en la descripción, nenes. Ahora sí que sí, nenes, os dejo con la vuelta. Disfrutadla. ¡Galos por favor! No, estáis, os dejo con la vuelta. No, estáis, os dejo con la vuelta. ¡Badadadería! No, estáis, os dejo con la vuelta. No, estáis, os dejo con la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por supuesto, este es el setup por si a alguien le interesa Tiene unas presiones delanteras bastante elevadas porque los neumáticos tienden a freírse Nos vale con un litro de combustible, con cero no porque el vehículo directamente no arranca Esto no es tan gilipollas, pero bueno, bajar de un litro a siete litros, es que no vais a notar la diferencia Está todo en conducción y en pegarse a los muros El ABS, por supuesto, está activado, tenemos la MGUK en ataque No tenemos ningún tipo de sistema de recuperación de energía porque lo hacemos todo a una vuelta Si incrementamos demasiado la recuperación de energía, las distancias de frenado se alargan un poco Y además el coche tiende a sobrevirar por una serie de motivos de los que ya hablaremos en otro vídeo Como puede ser la pole de Mónaco, los aleriones son jodidos muros El brake bias lo adelantamos y lo vamos manipulando a voluntad con el brake power al máximo Para acortar esas distancias de frenado confiando en el ABS El diferencial lo tenemos bastante abierto, salvo en frenada que lo tenemos así puesto Para que quiera rotar el coche al entrar en frenada Aunque ya habéis visto que hay que pararlo para poder rotarlo Tenemos en esta situación tanto el camber como la convergencia Es una convergencia que nos ayuda bastante, como podéis ver, a rotar el coche Está bastante espatarrado de atrás, si mal no recuerdo Precisamente por, como podéis ver en la descripción, tener un vehículo un poco más reactivo Es posible que inestable y con menos grip a mitad de la curva Tal vez por eso haya que pararlo tanto porque tenemos menos grip a mitad de curva Así que mejor pararlo, rotarlo y salir traccionando bien Las suspensiones las tenemos así, la amortiguación así, no tiene más misterio Me he incrementado un poquitín todo lo que era el tema de la dirección asistida Porque si no me iba a partir los brazos Y bueno, usualmente así, pit stops, pocos Bueno nenes, ¿qué os ha parecido? Espero que lo hayáis disfrutado porque la verdad que he salido bastante de mi zona de confort No estamos en rally, no estamos... Este ha sido difícil Muchos me preguntáis que por qué no utilizo los juegos oficiales de Fórmula 1 Para batir este tipo de récords La respuesta es clara, es que los odio, no me gustan esos juegos, ¿vale? Por no mencionar que no sería capaz de batir un récord del mundo ahí Esto me recuerdo cuando precisamente están de vacaciones los jugadores de eSports de Fórmula 1 Y vienen a WRC y a Dirt a batir récords del mundo Y nosotros nos frotamos las manos como diciendo Sí, sí, tú ven aquí que llevo una década Palmándome con esto Bueno, la vuelta fue extremadamente exigente De hecho me tuve que cambiar la ropa Dios, no sé si enseñaros esto, es asqueroso, ¿vale? Es asquerosísimo Pero, ah, es que me podía exprimir la ropa, ¿vale? Al... ¡Ah! ¡Qué puto asco! ¡Hostia! ¡Qué asco! Me dio muchísimo asco, me da mucho asco el sudor, chicos Fue muy heavy De hecho me sorprendió ayer fakeando todo lo que ha sido el gameplay Siento haberlo hecho, por cierto, chicos Lo he tenido que hacer porque como esto surgió a raíz de un pique con Cristian así improvisado Cuando me quise dar cuenta Ya estaba peleándome con el récord del mundo Entonces no tenía nada grabado Así que he fakeado un poco ese gameplay haciendo pasar por todas las etapas por las que pasé yo a lo largo de muchas horas Pero bueno, como no lo he comentado ¿Qué os parece si hacemos un pequeño repasito a lo que ha sido el récord del mundo desde la cámara de persecución? Así podremos sacar algún que otro truquillo Porque es que Monaco me ha dejado flipado con la cantidad de secretitos que tiene para ir bajando décima a décima en un circuito de un minuto Vale, nenes, pues hagamos la prueba Tengo aquí grabada la cámara de persecución del vehículo Y de vez en cuando, de hecho muy a menudo en casi todas las curvas Lo voy a poner a cámara lenta para poder analizar con un poco más de detalle Lo que es la curva y dónde se esconden los secretos del récord del mundo Así que vamos a comenzar 3, 2, 1, ya Muy bien, pues nada más empezar como se puede apreciar Me abro mucho para poder trazar esta curva lo más en línea recta posible Hay que tener mucho cuidado porque está muy bacheada Incluso conviene aprovechar el piano de salida para poder traccionar en línea recta Y que todo el grip del neumático vaya a eso, a agarre, no a giro Abrimos el DRS y con todo esto sumado pues alcanzamos unos mayores kilómetros por hora Que nos dan unas decimillas, frenamos a la altura de la sombra Y hay que abordar el piano con mucho cuidado porque el coche se levanta en el aire, bota Y te pueden mandar contra el guardarraíl Así que tienes que calcular cuánto espacio se va a desplazar el coche en el aire Esto se basa en hacer intentos Hay que hacer esta zona en línea recta por el tema de los baches Y aquí tenemos un doble Leyte Ipex Hay que pillar el ápice aquí al final Y tirarse inmediatamente a la derecha Es una curva muy complicada Aquí además el vehículo bota y pasamos muy cerca al guardarraíl No en una sino en dos ocasiones Porque aquí el guardarraíl se echa ligeramente hacia la izquierda Entonces te puedes echar unas micras hacia la izquierda Para poder tirarte hacia la derecha con unos poquitos centímetros más Para trazar la curva exactamente igual en esta curva Donde se levanta en la parte delantera izquierda El vehículo la verdad que es bestial ver trabajar este modo Aquí hay que morder un poquito esa sección de acero Y ya estar girando el vehículo para esta sombra Y golpear un poquitín ahí lo que sería el piano que te ayuda a rotar Y terminamos de trazar esa curva cuando estamos llegando al piano de la izquierda Es lo que más nos beneficia Sección del túnel, frenamos muy tarde y nos dejamos el primer piano Es vital para poder abordar el segundo sin estar botando Y de hecho de manera muy optimista Yo creo que esto no se puede hacer en la vida real Porque te penalizarían Eso es lo que nos permite pasar cerca de este guardarraíl Y una vez más traccionar en línea recta Para ganar ahí décimas y décimas Esta sección no tiene mucho misterio Hay que tener cuidado porque bota bastante el coche Pero bueno, levantas un poco Y aquí frenamos cuando cambia el asfalto Y pasamos lo más cerca posible de esta curva Para en la siguiente no abordar la salchicha Y que el coche no bote demasiado Hay que minimizarlo porque si bota te vas contra el guardarraíl y pierdes todo Frenas aquí antes de la sombra Y trazamos tarde con el vehículo muy parado Pasando lo más cerca posible del piano de la derecha Porque eso te puede ayudar a rotar un poco el vehículo Y aceleramos pronto para ayudar también a rotar el vehículo Repetimos lo que hemos hecho en la vuelta de salida Cuidado porque aquí bota mucho Se contraperalta o se peralta mejor dicho la curva Y eso hace botar Te puedes perder el ápice de la curva Me patina un poco Aprovecho el piano Y no salgo todo lo en línea recta Que se podría esta vuelta Abrimos de RS por supuesto Esta vuelta se podría bajar unas cuantas decimillas El 0.7 es perfectamente posible Pero bueno Esos son los secretos de la vuelta chicos Así que así se consigue la bestialidad de vuelta De 1.08.154 En Mónaco Que con la cantidad de hostias Que me he pegado lo podrían llamar perfectamente El mono coke El chasis mono casco El gran premio del mono casco Es cierto que las trazadas son un poco diferentes A los Fórmula 1 reales y tal Esto se debe a que bueno Aquí no hay daños Aquí las vallas no se doblan Aquí los suelos no se revientan A lo largo de 60 vueltas por ir Por zonas bacheadas y tal Entonces hay algunas curvas A las que me puedo tomar la libertad De ir pegando botes Cuando en la vida real no pueden Por supuesto también es cierto Que esto es una vuelta A lo largo de 700.000 millones de intentos Cuando en la vida real Se trata también de preservar la integridad Tanto del coche como del piloto Cosa que yo no he tenido que hacer Digo esto para limpiarme las manos Porque la ola de hate Que me ha caído en Reddit Yo no entiendo a la gente Es un chaval picándose con Verstappen Y con un récord del mundo No buscamos realismo Buscamos velocidad dentro de la legalidad No intentes justificar tus carencias Tratando de denigrar a los demás Para ponerlos a tu patéticamente ridículo nivel Si tú no puedes Practica No intentes convencer al que puede De que no tiene mérito Eso no funciona Me llevo enfrentando a eso décadas Bueno nenes De todas formas por mi parte Hasta aquí hemos llegado Insisto en que este récord No será para si venir remotamente Se puede bajar al 7 muy fácilmente Pero yo estaba ya hasta la polla Espero que hayáis disfrutado de uno de nuestros primeros récords formuleros Y bueno Espero que estéis disfrutados también de estos formatos de poles de Fórmula 1 Y a ver hasta qué punto puedo seguir intentando batir récords En los diversos circuitos de Fórmula 1 En cualquier caso nenes Si te ha gustado el vídeo Y te ha gustado también el juego que estaba utilizando Que se se tocó Recuerda que lo puedes encontrar más barato en los enlaces de la descripción Comprar los juegos a través de desenlaces Lo que mantiene con vida este canal Si no te ha gustado el vídeo También te recomiendo que utilices esos enlaces Porque aunque te caiga mal si vas a otro sitio Te va a salir más caro el juego Así que ¡Jódete! Y bueno nenes Muchísimas gracias ¿Vale? Espero que lo hayáis disfrutado Y como siempre Un abrazo muy fuerte Besos en la bodega de frijoles Y sayonara Bueno nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante Mira como baila Toma baile el Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete para más contenido así Y bueno En la descripción tienes un enlace de interés Que no apoya no folla Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso de los directos Donde grabamos muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y Donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y sayonara Y podría dejar este outro Para más vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!